Yes, el ejército mundial, masacre musical, bitchy boys got it, el capi. Prende un feeling slow motion, daddy no se acomode, ni rodeamos, no hay un peine que sobre. Mami no fuimos on there, mira como se esconden, mata killers hay que pagar la brote. Tígueras y desorden, un poco de cush we smoke, ni una R quise que pica hombre. Reza que no te tope, que no me quedo conforme, la gafur suena como una motora a la chora. Yo tengo el bajo, alma guapo lo siento, FN30 soldado ahora son de 60. Dos gas a tres caros, un Ford Track y Chesky, que fue en el Mercedes pero el tanque tan en el. Y no son de gozo, un chanteón de rojo, el vuelo es privado, fumo con el piloto. Una trigueña actriz de Puerto Oro y una sudadera lujo aterrizando a la oso. Lo que pase, prendan los feeling que suenen los metales, las titeritas que se prenden pa' darle. Compáles copas como lo hacen los cárcel, botellas al aire. Lo que pase, prendan los feeling que suenen los metales, las titeritas que se prenden pa' darle. Compáles copas como lo hacen los cárcel. Capi, socio no me venda la movie, campeón invicto, soy primero, facturando destra pura como hacen los verdaderos. Mucho brillo, mucho ticket y modelos pa' frontear, por si no lo conocían, mucho gusto el capitán. Másacre pura y todas las gatitas se desnudan, dormiendo las yacuyas, los que bailan y sudan. Ella no es puta, pero tampoco bruta, bajando los cuadros con el combo de huevuta. Háblale de tortas y se descontrolan. Yo prefiero Gucci y mi combo to Jordan. Solo una llamada y se unen a los voltran. Matamos los cuerpos y los tiramos para el motion. La metemos pa' les shots. El reloj a la rock. Baby suave anda con el baño del spot. Las cadenas tan pesas le rompo el cuello al hunk. Esto no se para hasta que yo diga stop. Que pase lo que pase, prendan los feeling que suenen los metales, las titeritas que se prenden pa' darle. Con pa' les copas como lo hacen los grandes, botellas al aire que pase lo que pase. Prendan los feeling que suenen los metales, las titeritas que se prenden pa' darle. Con pa' les copas como lo hacen los grandes, botellas al aire que pase lo que pase. El Capi, Bane, Botín de Guerra, Los Mata Killers, Yes, Pichi Boy Scatty, Cano, The Angel, Let's Go. Champion Boys, Original, Low Heavyweights, Champion Sound. M Wyvern, Bane, Botín de Guerra, Los Mata Killers, Yes, Pichi Boy Scatty, Cano, The Angel, Let's Go, Mazat de Guerra, Los Mata Killers, Yes, Pichi Boy Scatty, San Diego, Let's Go. Gracias.